Bueno, pues voy a ir al grano con esto porque es importante que la gente entienda en blanco y en negro a qué nos referimos. Armas de destrucción masiva en esta tierra que se puede ver literalmente en el mapa, el mapa mundi. Así es, la tierra, un mapa que está publicado oficialmente en internet, ¿no? Si puedes, si te fijas atentamente y no hace falta ser muy genio, te das cuenta de que si trazamos una línea desde aquí hasta aquí, pues hasta podríamos ver como si hubiese un rayo, un rayo de destrucción masiva que había arrasado con ciudades, tecnologías, culturas, humanidades, ¿de acuerdo? Que obviamente el área de efecto inmediato fue África, ¿no? Lo que sería, pues África, obviamente Egipto tal y cual, Arabia Saudí, todo esto, partes de Asia, India, ¿de acuerdo? En China también, lo que sería, digamos, el efecto como puedes ver fue bastante potente y llegó hasta aquí, ¿no? Es lo que sería el mundo árido, el mundo que está lleno de desiertos, está lleno de lo que sería de piedras, está lleno de unas zonas que tienen menos vida, claramente, ¿no? Obviamente, dependiendo de lo que sería la pendiente, si es acentada, si no lo es, si hay montañas y tal y cual, pues había lugares que se han salvado, obviamente, pero si, como dije antes, trazamos una línea recta desde aquí hasta aquí, pues podemos ver claramente de que el efecto de destrucción está muy, muy más que obvio, ¿no? Y esto hay que vincularlo una vez más a un vídeo que publiqué, que muchos lo habéis visto, otros no, lo publiqué, creo que hace un mes y pico, y es esto mismo, aquí mismo tenemos este vídeo muy interesante. En este vídeo que publiqué, vamos a fijarnos en una parte muy importante, lo que sería en la costa de África. En este vídeo, que fue publicado en el programa de Joe Rogan, los investigadores independientes hablaban ya sobre eso mismo, sobre de que hubo una erosión hídrica catastrófica, ¿de acuerdo? Aquí tenemos lo que sería el Ojo de Sáhara, que está obviamente en África, aquí mismo, ¿no? Claro, está el Ojo de Sáhara, pero más que erosión hídrica masiva, yo lo llamaría evaporación, o mejor dicho, desintegración física, ¿de acuerdo? Por tecnología de láser, o por tecnología, no sé, de calentamiento de calor extremo, porque en muchas partes de África, es importante que la gente recuerde, en muchas partes de África, hay en diferentes localizaciones lo que sería ciudades que están literalmente derretidas. O sea, hay restos de vidrio, porque cuando la arena está a altas temperaturas, se convierte en vidrio, ¿de acuerdo? Y hay literalmente ciudades con restos de vidrio repartidas en África, ¿de acuerdo? Que hacen referencia de que hubo lo que sería un calentamiento excesivo a nivel de derretimiento de piedra, de acuerdo a temperaturas muy altas, que arrasó con la vida, claro está, ¿no? Y por este motivo es importante que la gente entienda que el receteo, el último receteo, está en nuestro mapa. Lo que pasa es que obviamente nos lo han ocultado mediante, pues como puedes imaginarte, hipótesis, teorías, de lo que sería el cambio del clima en la Tierra en los últimos 20, 30, 40, 50 millones de años y tal y cual. Y bueno, un montón de historias que se inventan, obviamente, para intentar lo que sería justificar, lo que sería esta anomalía muy interesante. Y recordad que África, en el pasado, en el siglo XVI, por cierto, esta zona era muy poblada. En los mapas del siglo XVI, en África, aparecen un montón de ciudades con muchísima vida y con lo que sería más vegetación, claro está, ¿no? Pero de repente, en los últimos 500 y pico años, pues, lo que pasó aquí es brutal, un receteo total. ¿Pero por qué? ¿Por qué eliminaron estos grupos, estas personas, no? Bien, pues, la respuesta es que es muy simple. Lo primero es, puede que hubo un conflicto, la gente de este lugar estaban en guerra con otras personas, o, mejor dicho, esta gente de aquí mismo se autodestruyeron, o, también importante, pues, tenía, era una cultura muy avanzada que les llegó el momento y dijeron, pues, hay que eliminarles del mapa, porque serían una amenaza muy importante para lo que sería el orden mundial de ese tiempo. Y por ese motivo, los arrasaron con un ataque láser total. Calcinación, eliminación, vidrificación, como quieras llamarlo, básicamente. Pero se puede ver claramente que desde aquí hasta aquí es una destrucción masiva, una destrucción masiva total, ¿de acuerdo? Es que es muy obvio. Sí, ya está. Vamos a empezarnos un poco, ¿de acuerdo? Y, atento, sea atento. Vamos a hacer lo siguiente. Vas desde aquí, ¿de acuerdo? Y como puedes ver, esto es lo que sería la flecha, ¿de acuerdo? Fíjate tú, es como si disparaste lo que sería, como dije antes, como si está disparando un láser potentísimo, ¿de acuerdo? Y este láser, pues, completamente elimina lo que sería toda esta superficie, esta región, ¿de acuerdo? Esta región también, aquí también, porque aquí hay menos y menos y menos, ¿no? Claro, está hasta llegar a este punto, donde lo que sería acaba este rayo, ¿de acuerdo? Lo que sería esta fuerza potente, ¿no? Y, obviamente, lo lanzarían desde, no sé, desde el cielo, desde lo que sería desde una base aquí mismo. El ataque, pues, sería, puede que fueron varias ondas, no únicamente una sola onda. Puede que hubo lo que sería, no sé, puede que 5, 10, 20, 30, 40 ataques continuos de, digamos, destrucción masiva en esta región. Eliminando por completo, básicamente, la humanidad en esta región, ¿no? Y, bien, pues, ahí tienes lo que sería una posibilidad. Si nos seguimos a otros ejemplos muy interesantes, también, del siglo XV y el siglo XVI, por ejemplo. El arte de ese tiempo tenía algo muy curioso. Había personas que hacían lo que era, pues, el realismo y dibujaban estas estructuras interesantes, restos de grandes columnas antiguas, de pirámides, de tal y cual, como si algo aquí pasó, algo muy fuerte pasó, y literalmente quedaron restos destrozados con el tiempo. Muy interesante, ¿de acuerdo? Esto es muy interesante. Obviamente, estas interesantes ilustraciones, esculturas, tal y cual, diseños del siglo, me repito, XVI y XV, algunos dicen de que es únicamente, pues, fantasía, de que es arte, de que es, pues, imaginación, tal y cual, como siempre, ¿no? Obviamente. Pero, esto es para cada cual. Cada cual puede sacar su conclusión y cada cual puede, obviamente, pensar lo que le da la gana. Lo que te quiero dar aquí mismo es únicamente, como siempre, una idea. Te quiero dar algo diferente. Que la gente, los canales muy grandes, por supuesto, muy importantes, nunca hablan sobre este tipo de cosas, porque si hablasen sobre este tipo de cosas, muchas de esas tonterías, las que hablan, pues, se quedarían sin fundamento. Los reseteos del siglo XV, XVI, obviamente, son muy potentes. Y acabarían con un montón de, digamos, las partes históricas, el renacimiento en sí mismo. ¿Por qué lo llaman renacimiento? Míselo un poco. El renacimiento que nace después, después de, lo que sería, creo que fue lo que sería el 18, si no me equivoco. El renacimiento de repente aparece. ¿Y qué significa renacimiento? Pues, renacer, reestablecer, reconstruir. Y durante el renacimiento, de repente, ¿qué pasa? Pues, se encuentran un montón de obras, un montón de esculturas, un montón de restos arqueológicos del mundo romano antiguo, del mundo griego, del mundo egipcio. Curiosamente, el renacimiento de repente abre las puertas y todo el mundo, todo Dios, literalmente, encuentran cosas. Encuentran culturas, repito, encuentran un montón de restos arqueológicos importantes que hasta ese momento, el siglo XVII o XVIII, digamos, principios del siglo XVII o XVIII, pues, no había. Pero de repente, ¡ala! En lo que sería 1750 o 1690, 1710, lo que sea, básicamente, de repente, año tras año, se redescubren, se abren, escriben historias sobre lo que sería el mundo antiguo romano. Bueno, te pregunto, ¿y si realmente todo lo que tú crees de que sabes sobre el mundo antiguo romano y griego ha sido fabricado? Te pregunto, ¿te sorprendería? ¿Quedarías completamente perplejo? ¿Sería en contra de tus creencias? Te pregunto, porque obviamente es importante, es importante que entiendas de que puede que nada de lo que aprendiste en la escuela fue al 100% correcto. Fueron únicamente partes de la verdad. Las otras partes fueron manipuladas o simplemente omitidas para que no sepas la realidad. Claro está, ¿no? No digo que toda la historia sea completamente falsa. Obviamente hay puntos de verdad, pero en su gran mayoría, en su gran mayoría, la historia misma ha sido tan manipulada y tan cambiada de que actualmente, si te señas únicamente a lo que te dice la versión oficial, nunca jamás sabrás la verdad. Y puede que ese es el objetivo. Ese es lo que sería la motivación principal de esta gente. Que la gente no sepa ni siquiera de dónde viene y cómo pasó con su mundo. Porque así, ¿qué pasa? Pues pueden generar y controlar a la humanidad como les plazca. Porque si no conoces tu enemigo, si no conoces nadie, obviamente, entonces no conoces qué pasó con el mundo. Y no conoces quién es realmente el que está detrás. Y bien gente, pues nada más. Como siempre digo, nos veremos en los siguientes videoprogramas de Alphamind. Hasta pronto.